hola hola qué tal cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo mis amores bellos haciendo a la hora de los primeros días que no empezaba a grabar amigos así como tengo las manos ahora no lo voy a decir mis amores no que en este canal de mi canal le voy a decir amigos de mi corazón la de café me dieron y hay que por el rinconcito chalet me dio pena pero ahora las hicieran buenas porque hay en el instituto de jujuta las pupusas que hacían y uno por pura hambre no es cierto por cariño no dije perdón porque me tiró un eructo no sé por qué me van a comer segura en el tubo es un que me gustó y mirá las fresas hasta brillan en la presentación a ver qué le echarán babo Karina no te están pagando patrociname yo no te está pagando y vos patrocinándolos ahí compren 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 miren aquí vienen los bichos a estudiar yo no tuve esos privilegios a ver si hubieras a estudiar si hubiera tenido una parquita ay dios, hubieras allá como estaba no que ni iba a estudiar porque me dormían las tardes pero aquí no tuvieras a dormir iba a almorzar a la casa ya quedaba dormida si lo único que me divertía era hacerle bromas al profesor miren ahí te puedes esconder a mi nena si no te ves métete ahí mira que piernotas se te ven aquí Karina mira va que si bien gorda se te ve la pierna no oye empezaste a engordar un poquito las piernas de verdad pero mira el rayon que se da pero mira el tome va que también me ha bajado si y sin necesidad de alguien ve alguien va a conseguir alguien peligroso no Karina peligroso de enamoración y más si tiene hijos vamos acá va tienes una hermana por favor hasta declaraciones yo pensé que eran pajaritos esos por los que aparecen ahí te acuerdas que ahí estaban ya viste los palitos de mango que chiquitos son ok así que hicieron mi terreno y solo con palitos chiquitos pero Gloria esos no echan mucho mango o si bien se cargan bastante pero obviamente no como un palo grande ajá obviamente ve un palo de esos un pedacito de esos ya mira ve que esos son mangos diferentes si son mangos no son mangos indios pao no son mangos pero si son ricos ya se los vamos a ir a mostrar es una clase de mangos de como es? de palo de mango que no crece ya es chiquitín tipo de árboles frutales miren ahí se hay nantes ahí están los palos de mango miren ahí es un palo de mango que es diferente si haz que el ve uno que era bien rico uno larguito lo volaron lo volaron amarilla te ves aquí vos por el sol en el video de tu canal se veían blanquitas ahí se desenfoque vola vos miralo pero mira aquí se ve con más color mira esos mangos eran únicos ah sí aquí no vieron de otro palo no ese mi papá había traído el palito no se donde sí y ahí lo cuidaban y lo volaron pero vos esos palos ya echaron mango cuál eso chiquitín sí miren 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 aquí está uno aquí está otro aquí está otro todo eso para ella es un palito ah y aquí está un palo también no ahí miren todo lo que ese no crece ajá me enseñó los palitos ¿cuáles palitos? ¿cuáles palitos? pues no les estoy enseñando ah mira Karina mira mango mira cuántos mangos hay ese otro palo ese otro palo es un palo miren qué sí la semilla es bien pachita miren qué bendición qué bendición qué bendición con que ha entrado el blanco y no voy a entrar yo allá anda allá no te digo y si tenemos cuidado mira esa caída lavada la caída lavada se llama me acuerdo que mi abuelita tenía esa caída que esa caída lavada ese pollo es bien bonito mira negrito negrito ah nunca había visto un pollo negro yo una polla así vamos a mostrar el palito fina anda a mostrar el palito anda a mostrar el palito anda a mostrar el palito hermano mira ahí coja yo me pusiera abajo del palo qué bendición aquí vamos a ver una colada así una colada así lo que más puede hacer es el collar que me dio es matarme ponete ahí tomando las fotos compren 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 uh espérate vos que me tiembla la mano espérate vos espérate vos espérate vos me tiembla si ven borroso es porque me tiembla la mano miren a eso nos referimos de los de los manguitos que los manguitos que los manguitos los manguitos no son pequeños el palo es pequeño si tiene ahí tiene bastantes tiene más carretillas vamos a ver aquí yo ya me voy a llevar uno a mi topo mi topo querida o lo veas no me puedo llevar uno no me puedo llevar uno y yo no me puedo llevar uno ay ponete que bonito se ve ahí tumblr fotos tumblr miren cabal han hecho la línea aquí y la línea aquí aquel mira hasta abajo más así ve ajá y aquel es más chiquitito mira cual aquel aquel está más pequeñín ay está más pequeñín ay está más pequeñín así que le voy a llevar uno a mi esquina y se ve en una forma diferente te ve ay de vera pa ajá sí huele rico huele riquísimo por cierto, compren mangos, a cuánto dieras los mangos cariño, no sé de negocios, corta ese pero que si ese está morado es porque ya está bueno, más morados son y largos, no son largos y morados antes cuando estábamos pequeñas por allá nos íbamos con el caribe ahí hay más, mira, más mangos, yo quiero llevarme uno tomen yogurt y se corta, como que la gente te va a ver, como que se hubieran, como que se hubieran cámaras en los palos cariño pero ahí está grabando, vamos a robarnos uno después que estemos grabando si va, para que no tengan evidencia bueno, nos vamos a llevar, le estás hablando bien, yo sí me voy a ver mira, venía a ver, aquí en aquella pila que está allá, acá tomaban algo de las vacas y aquí era como, pero que solo vacas había aquí y ahora miren, mulas, aquí está uno oye, aquí está un toro bueno, con las cuernas, hermano toro miren, ahí tengo mi taller yo, verdad a ver de quién los carros mal parquean gloria, no le cortes la inspiración a la carina el de nance el de nance te quebras el de nance te quebras el de nance, el de nance te quebras el verdecito, bien, el de nance lo párrafo para aquí está yo no le vuelvo a traer agua a la carina el de nance te quebras se te ve cabal en el mero ojo esto mas que esa mia o le puede dar a un el chivo se ve ahi anda metete que es anda metete donde mia las nalgas a que es anda metete a que es asi la move quiero ver de aqui si se ve metete los manguitos quiero ver si te ves de lejos claro tiene que hacerme caso miren es so no cari mira la cari now te va a dar una tucula en terra miren no no te ves para nada para nada te ves no 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 entrando al paraiso no esperate que este volante tienen que estar bien rojitos vamos a ir subiendo no 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 nadie puede tapar el sol con un dedo yo no miren le puede ser un corazón ustedes hacen la otra parte del corazón ay mi amiga la romántica bien bello se ve mira si es hermoso este lugar y a la gloria que hermoso pintamos toda la casa y sin dejar caer no solo aguanta cara que es eso una gallina una culera iba a decir que es la leche que es la leche nos vamos es por eso miren lo voy a poner asi ve voy a hacer asi ey que chivo que ve son efectos efectos secundarios efectos secundarios ve adios 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 nos vemos en un proximo video mis amores adios 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 adios